Instagrantes, ven aquí, ven aquí a mi tío, vamos, vale, 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 vale Maximus Squad, bienvenidos a un nuevo vídeo, solamente quedamos nosotros cuatro Guille, Ari, yo y Nacar A Martina estos pedazos de zombies la mordieron y Martina se convirtió en uno de ellos y se la llevaron a Franela Se lo comieron entre dos zombies y a Beccario, la última persona que murió ayer, literalmente le agarraron Y entre estos cuatro literalmente lo arrollaron Así que hay que hacer algo, hoy sí o sí, vamos a por vosotros Chicos, hay que vengarnos de alguna maldita forma Pero que es imposible, Arta, que te van a matar, tío, no ves que ayer lo intentamos y no es el juego A ver, Nacar, ya, pero me da absolutamente todo igual, Nacar, yo me quiero vengar de ellos, que no quiero matar a otro vídeo No, no, para allá, Arta Que no nos vamos a reventar, que es imposible, tío Que me da igual, Nacar Que me da igual, Nacar Hay que mantener la calma, hay que mantener la calma y no meterse en su juego Como nos muerden o no nosotros Cállate ya, Nacar Tío, tengo mucho miedo para Arta No me vas a vengar, no te vas a hacer nada, vamos Nacar, espúchame, han matado a mi hermana Y ellos se han comido a Franela Y entre todos también a Becario Que no, que es imposible, tío, que voy a hacer con un palo contra un zombie, bro Le metiste un puñetazo y se levantó al segundo Con esto los destrozo yo Con esto los reventamos Tú de aquí, que suba uno ¿Quieres acabar como Becario, Franela Martina? Bajar abajo No, obviamente no Me quedo yo solo Me quedo yo solo aquí, tío No, no, me voy contigo yo Nacar ¿Me has cagado? ¿Cagado no? ¿Qué quieres? Que muramos todos y ayer y se quede sola el amate en lentamente o qué? Se han matado a nuestros amigos ¡Vamos a morir todos! ¿Pero qué dices? La cuestión es salir de aquí o no te queda claro ¡Tres, tres, tres! ¿Qué? Que no se puede bajar Que son zombies Que entiendo que sean zombies Pero chicos, hay que hacer algo Vosotros nos habéis acudado, hermanita A todos A mis amigos A mi familia A todos Y vosotros Vais a sufrir Van a sufrir, Ari Van a sufrir Van a sufrir ¡Dios, mirad! ¡Estás subiendo! ¡Dios, cabrón! ¡Estás subiendo! ¡Vámonos, Ari! ¡Corre! ¡No me das a cargo! ¡Hostias! ¡Vamos a matar, coño! ¡Vámonos, chulo! ¡Cira para adentro! ¡Cira para adentro! ¡Crente, joder! ¡Meteros a alguien, coño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No quiero matar! ¡Corre! ¡Corre, coño, corre! ¡Almungar! ¡Almungar! ¡Van a sufrir! ¡Van a sufrir! ¡Van a sufrir esos malditos caras! ¡Van a sufrir! ¡Va! ¡Van a sufrir! ¡Van a sufrir! ¡Van a sufrir! ¡Están locos! ¡Casi miran a Arya! ¡Están locos tío! ¡Se le está girando la cabeza a Arya! ¡Siéntate coño! ¡Siéntate ahí hostia! ¡Alma de de joder! Los voy a reventar ¡Hay que cerrar las persianas! ¡Van a cerrar las persianas! ¡Vale! ¡Están bajando! ¡Las van a romper! ¡Las van a romper! ¡Las van a romper! ¡Vale, Arya! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Está tranquila! ¡Vale! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar, Arya! ¡Joder, Arta tío! ¡Eres un irresponsable tío! ¡Cómo abren la puerta con Arya al lado tío! ¡Vamos a morir todos! ¡Si quieres que muramos todos tío! ¡Piensa con la cabeza! ¡Tira! ¡Vamos a ponernos! ¡Piensa con la cabeza tío! ¡Me vienen a morir todos! ¡No! ¿Queréis morir todos o qué? ¡Lo estoy haciendo por hacer justicia! ¿Pero qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza a salir a luchar contra los zombies? ¿Pero qué está pensando? ¡Joder! ¡Que como lo infecten me infectan a Arya! ¿Pero qué está haciendo? ¡Está loco este chico! ¡Es que Arta está loco! ¡Es que cómo se le ocurre enchichar a Guille para salir ahí fuera! ¡O sea no sabe qué! ¡Contra 4, 5, 6 o 100 zombies lo van a matar y van a acabar! ¡Como Franelle, como Martina o como becario! ¡Es que están locos tío! Tío, de verdad, es que se le ha ido la cabeza mucho a Arta Es que y más sabiendo que estás tú aquí O sea, imagínate que mueren ellos dos O muero yo también, imagínate, ha abierto la puerta al tío Y estaban los zombies ahí y nos quería ir a pegar Que le meten un mordisco a la araña Y se convierte en uno de ellos Imagínate que nos quedamos aquí tú y yo solo los que hacemos Estamos acorralados, no tenemos ayuda, no tenemos nada Se está volviendo loco de la cabeza Vale, Guille, escúchame, no sé lo que está diciendo Ari con Naka Pero tú y yo tenemos que ir a hacer algo a estos ¡Como no matarnos! ¡Tenemos que matar a todos estos zombies! ¡Como no matarnos! Guille, escúchame, escúchame, no sé qué tenemos que hacer No sé, no lo sé, pero tío, MaxiBusPap Suscribiros al canal que es total pero que totalmente gratis ¡Dale un pedazo de like! De verdad, estas auténticas locuras que están pasando con los zombies ¡Es que mirad la mancha que ha sacado! Nos van a reventar absolutamente todas las persianas Suscribiros al canal que es total pero yo totalmente gratis ¡Dale un pedazo de like a este vídeo! ¡Hasta por la primera línea de descripción! ¡El libro también! Pero hoy, MaxiBusPap Quiero que compartáis absolutamente este vídeo Absolutamente todos vuestros amigos Porque vamos a matar a un maldito zombie ¡Y vamos a acabar con nosotros! ¡A por vosotros! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Tenemos que hacer justicia! ¡Por lo que le han hecho a Becaño! ¡Han matado a Becaño! ¡No puede salir contra los zombies! ¿No se da cuenta que se sale contra los zombies Y si le muerden y va a infectar a Ari? ¿No se da cuenta? ¡Es un irresponsable! ¡No sé en qué está pensando! ¡No sé en qué está pensando! ¡Penos mal que está Anakar! ¡Penos mal que está Anakar! ¡Espero que no te cuida de mi hija! ¡Es que no eres un cagado! ¡Es que no eres un cagado! ¡No soy un cagado! ¡Tengo cabeza! Imagínate que morimos los tres y te quedas tú aquí sola ¿Qué haces? ¿Cómo escapas? Lo importante es salvarnos Ya que tres de nuestros amigos se han muerto Porque sí, se han convertido en zombies ¡Se han muerto! ¿Pero qué me voy a ponerme? ¡A llorar! ¡No puedo ponerme a llorar! ¡Hay que buscar soluciones! ¡Y ya está! ¡No hay más! ¡Hay que buscar soluciones para salir de aquí! Pero si nos ponemos todos locos Y nos ponemos fuera a vengarnos de sus muertes ¡No va a pasar nada! Que sea muerto Martina, becario y franela, tío Se nos está yendo mucho la olla Y sí, que Martina es su hermana Pero que ya está muerta Que ya está Ya está Vale, Ari, tú tranquila Yo voy a intentar mantener la cabeza fría Voy a quedarme ahí contigo Y no te va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Aunque Artha y Guilla quieran salir Yo lo voy a intentar convencer al máximo De que no salgan, por favor Se lo voy a pedir, por favor ¡Martina infectada! ¡Estamos infectados aquí! ¡Y él ahí quiere salir a luchar contra ellos! ¿Pero qué estás pensando, Artha? ¿Y qué estás pensando? ¡Que está Ari! ¡Está tu hija de por medio! ¡Aquí me voy a volver loca! ¡Yo me vuelvo loca aquí en esta casa! ¡Y en esta habitación encerrada! ¡Yo me vuelvo loca! ¡A Martina! ¡Loca! 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 ¡Hostias! ¡Marta! ¡Hostias! ¡He reventado un cristal! ¡Marta, ¿qué haces? Vale, hermano, esto es un piradón ¡Hasta! ¡Piradón, escúchame! ¡Hace popular! Hermana, como los zombies revienten esto Vale, chicos ¡Marta! ¡Ahora no estamos a salvo! ¡Esto es un piradón! ¡Esto es un piradón! ¡Esto es un piradón! ¡Esto es un piradón! ¡Esto es un puro piradón! ¡Porque van a poder romper el cristal! Vale, creo que se ha acabado de él ¡Se ha asustado! ¡Se ha asustado! ¡Se ha asustado! ¡Creo que se ha acabado de él! ¡Vale, máximos, cual! ¡Esto es una pirada! ¡O sea, como un zombie le mete un puñetazo! ¡Vale, chicos, cuidado, cuidado! Cuidado que corta esto, eh ¡Se corta! Como un zombie le mete un puñetazo a esto y rompa el cristal ¡Estamos jodidos! ¡Así que no estamos a salvo aquí, Ata! ¡Estamos jodidos, jodidos! ¡Que gusta hacer trinchera! ¡Escúchame! ¡Esto es un piradón! ¡Tenemos que matar a un zombie sea como sea! ¡Joder, es que antes es una esponja! ¡¿Qué haces?! ¡Tío! ¡¿Pero qué cojito?! ¿Qué has hecho?! ¿Qué coño es eso, tío? ¡Pero qué coño es eso, tío! ¡Ole, déjase la maja de los zombies para que entren, tío! ¡¿Qué has hecho?! ¡Que te preocupes! ¡Que se ha cortado! ¡Claro que me preocupo! ¡Dios! ¿Cómo le vas a salir un puñetazo, tío? ¡Hay sangre, tío! ¡Ahora le dimos una herida, tío! ¡Que se puede infectar! ¡¿Y tenemos pruebas?! ¿Y qué? ¡Vamos a ir al hospital! ¡A que te curo una doctora zombie o qué?! ¡¿Qué cuñetazo en cristal?! ¡Lo siento, lo siento! ¡Tira su cabeza! ¡Ata! ¡Se te está yendo la cabeza! ¡Lo siento muchísimo! ¡Lo siento muchísimo! ¡Se ha muerto tu hermana! ¡Se ha muerto mecalia! ¡Se ha muerto una nena! ¡Te estás volviendo loco! ¡Van allá! ¡Tienes que admitirte! ¡Ve! 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 ¡Dios! ¡Fijaros en absolutamente todos los cristales! ¿Por qué son tan cortos, tío? ¿Si son normales o qué? ¿No es consciente de que esto se rompe? ¿Cómo ha roto el cristal? ¿Cómo ha roto el cristal? ¿Y por qué rompe eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Bru! ¡Que hablan los zombies! ¡Pueden literalmente pasar por la puerta! Mira, me queda harta. ¿Tú crees que aquí no van a pasar? Mira. Este 100%, 100%. Bueno, aún queda un poco de cristal. Queda un poco de cristal. O sea, de aquí ya te digo yo que el zombie le mete un puñetazo y nos va a partir el cristal. O sea, nos lo va a partir. ¿Sois conscientes? Teníamos cristal lindado, tío. ¡Pero si es tu culpa! ¡Lo has roto tú! ¡Porque no admites que ya está muerto y que no van a volver a la vida! ¡Qué culpa! ¡Ahora tenemos cristales para cortar desde el cuello! ¿Qué dices? Me gusta esa idea. ¡Sí! ¡Salir a cortar desde el cuello! ¡Que te lo mueves y te lo metes en un copi, tío! ¡Cállate! ¡Cállate, tío! ¡Cállate, tío! ¡Cállate, tío! ¡Vamos a tranquilizarnos! ¡Vamos a tranquilizarnos! ¡Vamos a tranquilizarnos! ¡Estoy la única que podría proteger a Ari! ¡La única! ¡Porque estaría bien! Y estoy sin comer. Y estoy sin beber todo el día aquí encerrada en esta habitación. Yo ya no puedo más. Estoy muy cansada. Estoy agotada. ¡Que no vais a hacer nada! ¡Que no! ¡Nos ponemos eso! ¡Parad ya! ¡Nos ponemos detrás de la palmera! ¡Que vengan los zombies! ¡Y cuando estén aquí golpeando! ¡Podeis parar ya por Ari! ¡Ya no por mí! ¡A mí me da igual! ¡Te lo juro! ¡Me da igual ahora mismo morir! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Pero parar ya! ¡Tener cabeza tío! ¡Si salimos ahí lo único que vamos a hacer es morir! ¡Lo siento! ¡Lo hemos visto! ¡Hemos rotado la muerte! ¡A mí casi me dañan zombies! ¡Hemos visto morir a tres personas ya! ¿Qué quieres que seamos los siguientes tío? ¡Escúchame! 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 ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Que no! ¡Que sí! ¡Han muerto la mitad de mis amigos! ¡Vale! ¿Y yo qué? ¡Estoy muy cansada y escuchando a este que dice que va a salir a luchar contra los zombies! ¡De verdad Maximo Squad! ¡Esto no puede ser! ¡No sé en qué momento he llegado a esta casa y he conocido a este chico! ¡Por favor Maximo Squad! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Tenemos que proteger a Ari! ¡Si no yo no! ¡Yo no sé qué voy a hacer aquí! ¡Por favor! ¡Quédate con Macari y ya está! ¡Que no! ¡Que siento que te voy a ir también! ¡Que no! ¡Vale! ¡Lo siento! ¡No! ¡Lo siento muchísimo! ¡Que no! ¡No te puedes ir tío! ¡No te puedes ir! ¡Lo siento! ¡Dij! ¡Nos vamos! ¡Estáis locos tío! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Clarad la puerta chicos! ¡Clarad la puerta! ¡Clarad la puerta! ¡Estáis locos! ¡No falláis! ¡Lo siento muchísimo! Pero tenemos que hacer la misión más importante de nuestra vida entera para salvar los guillets! ¡Hay que coger palos! ¡Hay que coger algo! ¡Porque no tenemos armas! ¡Tengo la mano super mega ultra cortada! ¡Pero me da igual! ¡Porque yo soy un maldito guerrero! ¡Vamos a salvar los máximos jugadores! ¡Suscribiros al canal! ¡Pum! ¡Pum! ¡Como lo que yo he hecho al cristal! Y ahora esos zombies van a sufrir las consecuencias de que Artha y Guille estén más enfadados que nunca porque ya hemos perdido suficiente gente como para perder a uno más. ¡No tío Artha! ¿Por qué se va? ¡Ari déjalo! ¡Déjalo! ¡Van a volver! Yo confío en que tienen unas posibilidades de sobrevivir. ¡Ya les hemos avisado! ¡Yo les he avisado mil veces! ¡Yo no quiero que muera ni Artha ni Guille! ¡No quiero que muera nadie! ¡Son mis amigos! ¡Ya, pero es que tío! ¡Ya son unos cuantas veces! ¡Y no van a hacer nada! ¡No van a revivir a nadie! ¡Yo qué sé! ¡Yo ya le he avisado a Artha con todo lo que hemos vivido! ¡Por mucho que esté enfadado con él! ¡Para mí sigue siendo mi mejor amigo! ¿Sabes? O sea... ¡Por mucho que esté así! ¡Es que yo le he dicho lo que tiene que hacer! ¡Es quedarse aquí! ¡Pensar con la cabeza! ¡Organizar algo inteligente! ¡Pero es que no se puede! ¡Eso! ¡Todo eso! ¿Cómo los matamos? ¿Cómo los matamos? ¡Uno por uno! ¡Es que yo quiero que de un palazo no los podremos matar! ¡No los matamos! ¡Le doy así! ¡Es que necesitamos hacer algo súper extraño tío! Porque se supone que a los tomis es como que le gusta mucho lo que viene a ser la carne, los cerebros y todo eso ¡Nos huelen! ¡Nos huelen! ¡Naka déjame salir! ¡Quieres con Artha! ¡Quieres con Artha! ¡Que no Ari! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no Ari! ¡Voy a ir con Artha! ¡Que no! ¡Ari en serio! ¡Para! ¡Por favor! ¡No quiero que mueras tú tampoco! ¡Quieres con Artha! ¡Que no! ¡Que es muy peligroso! ¡Que no Ari! ¡Que no vas a salir! ¡Ari no vas a salir! ¡Te lo digo en serio! ¡Quieres con Artha! ¡Que no se puede Ari! ¡Que están fuera! ¡Que quiero ir con Artha! ¡Que no! ¡Que no Ari! ¡Que no se puede! ¡Lo siento! ¡Eh tu zombie! ¡Zombie! ¡Que es lo que maldita mente te gusta! ¡Si! 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 ¡Que! ¡O sea! ¡Nos han quitado la maldita caseta! ¿Séis maldita mente conscientes de que nos han quitado la maldita caseta? ¡Si! ¡Tú! ¿Que? ¡Si! ¡Te vamos a reventar la maldita cara! ¡Te vamos a reventar! ¡Cuidado! 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 ¡Ya no está! ¡Seguro que lo han cogido del cuello! ¡Tranquila! ¡Confía tío! ¡Confía! ¡Seguro que lo han cogido del cuello! ¡Y ya la han mordida! ¡Ya es un zombie! ¡Y Alta ya no va a volver! ¡Que no! ¡Confían que sí! ¡Yo confío en que vuelva! ¡No! ¡No! ¡No puedo volver! ¡Yo no! ¡Ya nos lamentaremos! ¡Tenemos comida! ¡Tenemos agua! ¡Podemos hacer trincheras! ¡Pero es que a la que mata un zombie! ¡Van a venir 100 más! ¡Yo se lo he avisado! ¡Y es que los van a matar si se quedan arriba! ¡Pueden matar a uno! ¡Pueden matar a dos! ¡Pueden matar a cinco! ¡Pero no van a poder matar a 100 zombies! ¡Que ya hemos visto que tienen fuerza! ¡Que se han cargado media caseta! ¡Que han atravesado la trinchera! ¡Saben subir escaleras! ¡No son zombies de los que vemos en las películas! ¡Son zombies de los de verdad! ¡Jopé tío! ¡Ya que no! ¡Que yo sé que no crean que no es muy bien! Yo confio en harta ¡Concio en harta! Porque hemos salido de cosas peores que estas No sé si peores pero situaciones similares Y yo sé que va a volver va a volver sea como sea ¿Qué? ¡Sí ¡Sí! ¡Aquí no puedes subir eh! ¡Aquí no es! ¡Aquí no puedes subir eh! ¡Aquí no puedes subir eh! ¡Marcotitos zombies! ¡¿Dónde están?! ¡Voy a contar hasta cinco! ¡Dónde están nuestros amigos! ¡Dónde están nuestros amigos! ¡TAN NO ME LÍA PALAZO! ¡¿Dónde están nuestros amigos? Tres, cuatro, cinco, ¿dónde están? Escúchame, Guille, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Son cuatro, pero es que creo que de un palazo no los vamos a matar. Es que no los vamos a matar de una hostia. Necesitamos un arma, una pistola o lo que sea, pero es que no tenemos. ¿De dónde quieres dejar una pistola ahora? No sé de dónde vas a sacar una pistola, pero es que hay muchísimas capas, pero es que no sé de dónde. Tengo una cosa, tengo una cosa que puede servir. Es que los militares se fueron, tío, y mira, están todos aquí. Alta, alta, confía en mí, distraídlos, distraídlos, tengo que pasar a coger una cosa. Los distraigo. ¿Distraídlos, eh? Tres, dos, uno. ¡Ey, zombies! ¡Zombies, zombies! ¡Venid aquí, 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 zombies! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Eso está guapo! ¡Táelo, Guille! ¡Qué, qué, qué! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Qué, qué! ¡Qué, maldito zombie! ¡Venid aquí, comida, comida fresca! ¡Alta, vuelve! ¡Venid aquí, zombies, que sepas que vas a morir! ¡Das asco, das asco! ¡Me da absolutamente igual! ¡Das asco y te vamos a matar! ¡Venid aquí, Alta! ¡Guille! ¡Guille! ¡Voy, Guille! ¡No podemos enganchar con esto! ¿Qué? ¡Vale, hola! ¡Pon mi palo! ¡Pon mi palo! ¡Pon mi palo! ¡Pon mi palo! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vale, está subiendo! ¡Alta! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Vale, qué hago! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Está subiendo con el maldito tobogán! ¡¿Qué hago hermano?! ¡Me tiraba, me tiraba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vale! ¡Tengo esto, Alta! ¡Alta! ¡Por esto podemos coger a uno! ¡Y llevárnoslo! ¿Qué hacemos? ¡Le cortamos la cabeza con eso! ¿Pero eso qué quiere? ¿Qué es eso? ¡Por esto le cogemos de la cabeza y nos lo llevamos a algún sitio! ¡Y la palizamos! ¡Ay! ¡Maldito zombie! ¡Vale, déjame eso! ¡Palo! ¡El palo! ¿Qué? ¿Tenéis un palo? ¿Qué es un palo? ¡Me llegáis, eh! ¡Me llegáis! ¡Vamos a calmarnos, Sari, de verdad! ¡No! ¡Ya está muerto! ¡Que no está muerto! ¡Yo confío en él! ¡Yo sé que va a bajar por esa puerta y va a entrar y no va a pasar nada! ¡No! ¡Vamos a preparar la comida! ¡Vamos a esperarnos aquí tranquilos! ¡A ver si vuelve! ¡Claro! ¡Tranquila! ¡No! ¡Cuando sé que Alta haya muerto! ¡No! ¡No va a morir! ¡Que yo quiero ir! ¡Que no! ¡Que no! ¡Alta no va a volver! ¡Y ya está! Olvídate de él! Olvídate de él! ¡No tengas más esperanzas! ¡Porque no va a venir! ¡No va a pasar nada! ¡Nos vamos a morir! ¡Nosotros también! ¡Vamos a acabar como zombies! ¡Y nos van a matar! ¡Y luego nos vamos a ir al cielo! ¡Gual la enferma lo que sea! ¡Y no sé ni si existe eso! ¿Vale? ¡Pero nos vamos a morir! ¡Laca! ¡Nos vamos a morir! ¡No tenemos ningún recurso! ¡Tener comida no sirve para nada! ¡No! 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 ¡Tío! ¡No es justo! ¡Ya no hay recursos! ¡Mira dónde estamos! ¡Con que ni lo lavamos! ¿Con qué? ¡Con agua que tendríamos que estar bebiendo cada día! ¡Pero no! ¡Claro! ¿Qué pasa? ¡Que los dos también no podían estar en otro sitio! ¿Que tendrían que venir aquí? ¡Tengo que comer cada día lo mismo! ¡Latas y latas y latas! ¡Tío! ¡Esto no es normal comer cada día lo mismo! ¡Vosotros veis normal comer esto! ¡Que tiene tomate con... ¡No! ¡No voy a comer esta! ¡No lo voy a comer! Ya lo sé que quieres que te prepara una pizza Pues ahí tienes ganchitos ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga con esto? Si es que... ¡Pum pum pum pum! Y ya está ¡Lo tengo! 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 ¡Lo tengo hermano! ¡Hermano lo tengo! ¡Tengo! ¡Tengo el tío este! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Tengo su cabeza! ¡Tengo su cabeza! ¡Tengo su cabeza! ¡Tengo su cabeza! ¡Que ya ayude! ¡Muy bien! ¡No puedes traerte con ellos! ¡Me llevo a los tres y te llevas tú a este! ¡Dale! ¡Dale! ¡Trae! ¡Los jugadores! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ven de aquí! ¡Harta! ¡Hola zombie! ¡Tú te quedas aquí eh! ¡Tú te quedas aquí eh zombie! ¡Tú te quedas aquí eh zombie! ¡Tú te quedas aquí eh zombie! ¡Llévatelo! ¡Que están curiosos! ¡Tú fuiste el que mató a Martina! ¡A todos! ¡Pues sabes que ahora te vas a joder porque hoy te voy a ahorcar! ¡Harta llévatelo! ¡Escuchame! ¿A dónde me lo llevo? ¿Cómo me lo llevo? ¡Guille tienes que venir corriendo! ¡Y llevártelo tú! ¡¿Cómo?! ¡Córreme! Piensa que con el disgusto que tengo voy a comer yo si anda me da hasta asco la comida ¡Me da igual lo que me des! ¡Que me des tu arte! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Que no voy a comer! ¡Que no voy a comer hasta que venga harta! ¡Y ya está! ¡Y punto! ¡Y me da igual todo lo que me digas! ¡Porque no lo voy a hacer! ¡Porque harta ya ha muerto! ¿Lo entiendes? Voy a hacer la comida Ari está súper alterada Pero a ver es normal Yo también estoy así pero no me puedo poner a evitar Porque lo único que voy a conseguir es que se ponga peor Así que estoy intentando mantener la calma al máximo posible Y confío en que harta vuelva Así que confío en él 100% 100% mirar Máximo Squad lo que tenemos que comer Huele literalmente a la comida de perro tío Encima no tenemos fuego para calentarla Que asco tío Es que es normal que Ari no se quiera comer esto Fijaros que asco A ver está tan malo pero bueno Es lo que hay Bueno ahora está dormida Vamos a dejarla voy a guardar por aquí su comida Yo es que no tengo ni hambre de verdad Pero ella tiene que comer que obviamente es pequeña Así que Máximo Squad no olvides suscribiros y activar la campanita Estamos en una situación crítica Que ahora mismo solo quedamos en el búnker Ari y yo Guille y Harta se están enfrentando a los zombies Y no sé si van a volver con vida Y yo solo os pido que al menos los que estéis viendo esto Si vais a ver esto pues al menos apoyéis esto Porque nos estamos jugando la vida por salvar la de la de las máximas personas posibles Colán Colán Toma 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 Pilla pilla Llévatelo x2 Llévatelo x2 Va a morir x2 Va a morir va a morir x2 Y va a morir x2 Qué pudo hacer yo osea tenemos a un jodido zombie No lo sé si se lo habrá quitado Están ahí abajo todos, han venido todos a por mí Échame tranquilo Me había perdido tanto en mi vida harta Guilla, levanta Estamos en medio de la boca Esto es muy, pero que muy ultra Porque creo que la locura que estamos Ahora mismo que hemos enterado Maldito zombie con una casa Y lo hemos inventado en la casa Porque esto es ultra mega super vivo Pero como lo matamos, tío Tengo un truco, tenemos que meterlo dentro del comedor Y atarlo o algo a algún sitio y matarlo Y si cogemos a un zombie y lo tiramos a la piscina Y que se ahogue No sabrá nadar Pues no sé si sabrá nadar o no sabrá nadar Lo tiramos Vale, necesitamos literalmente atar a un zombie O lo que sea y tirarlo a la maldita piscina Lo tiramos y cuando esté lo matamos Lo reventamos hermano, lo reventamos Vale, pero claro, para eso necesitamos algo, tío Necesitamos algo Que lo huelan Carne, 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 carne Carne en la piscina Carne en la piscina Creo que tengo, creo que tengo Vale, vale, vale Real, real, que guapo, que guapo ¡Hasta! ¡Ha vuelto! ¡Hasta! ¡Me pille! ¡Venga! ¡Joder! Aún no han vuelto, tío Aún no han vuelto Aún no han vuelto Aún no han vuelto ¿Dónde están, tío? Vale, está dormida Vale, vale, vale ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Vale, llevan un montón de ratos fuera Aún no han vuelto, Aria Aún no han vuelto No, sí Ha vuelto harta, ¿no? No, no han vuelto ni harta Ni guía Llevan un montón de ratos fuera Solo queda esperar un poco más Y ya está No sé qué va a pasar Pero yo estoy perdiendo Ya las esperanzas de que vuelvan Yo ya no sé perder A lo mejor la próxima vez Que vamos a darte, guía Son un zombi Yo no creo que se conviertan en zombi Pero Maximo, es cual Perdonad por absolutamente Todo el caos de la cocina Pero es que es normal O sea, mirad Son pizzas Que llevan aquí literalmente 7 días Qué maldito asco O sea, esto está Están durísimas Vamos ya para el arrastre Qué maldito asco Por Dios ¿Tú crees que a los tomes Les gusta la pizza? Claro que sí Les gusta todo lo que le eches Vale, pero a mí Wow, lol, lol Qué asco Qué asco Esto les encantaría, ¿eh? A ver, es que claro La cosa es que mirad Que esto no nos lo podemos comer Porque básicamente Tiene hongos y todo Y claro, si nos comemos eso Pues es preferible, ¿no? A comer o comer dos alubias Que comer eso Porque llevamos toda la maldita semana Comiendo alubias Y las malditas sarnidas De malditas Qué asquerosas Por lo cual Vamos a coger este trozo de pizza Y la cosa sería Acorralar a los zombies Poner el trozo Delante de la piscina Y cuando el zombie se acerque Pa' Adentro Y supongo que los zombies No se harán nadar, ¿no? Sí van a hacer nadar Si no pueden ni subir a sitios O sea, se va a ahogar segurísimo Entonces el zombie se quedará rollo así Y habremos matado Al primero de los cuatro zombies Que están justamente en nuestra casa Y si esa técnica funciona Vamos a ir reventando a todos los zombies Uno por uno Uno por uno Uno por uno Vamos a matar a todos Y la piscina será Un maldito cementerio De zombies de España Míralo, míralo Ahí están Están todos en la caseta Están todos Ya sé que es de noche Acabo de hacerse de noche En un maldito segundo Pero es que mirad Están todos ahí Por Dios Mirad que maldito miedo que da Esto es un piradón espectacular Dios, Dios Vale No sé a cuál matamos No sé A quién venga Hola Pizza 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 Aquí está la pizza La pizza Ven aquí Ven aquí Vamos Vale 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 Salva 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 Está muerto Corre 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 Que vienen todos Nos van a matar Alta Nos van a matar Bueno Maximus Cuando vamos a acabar el vlog Justamente por aquí Espero que se hayan quedado Acabamos de matar un maldito zombie Mañana os espero A las 8.40 Con toda la situación Que está pasando en casa Adiós Adiós Corre Corre El C Res S C C C Gracias por ver el video.